Apúntalo en tu calendario, sábado veinticuatro de septiembre, de las diez de la mañana a las tres de la tarde, en Sunland Park Mall. Es el Festival de la Salud dos mil dieciséis, con la presentación especial de Alex, el genio Lucas, y Armida y la flaca de José noventa y tres nueve. Habrá mucho entretenimiento, diversión y mucha salud, este sábado veinticuatro de septiembre, de las diez de la mañana a las tres de la tarde, en Sunland Park Mall. Te invita, José noventa y tres nueve, Univisión veintiséis y la familia en travisión. Te invita, José noventa y tres nueve.